En un video anterior les hablé que México tendría en este año 2024 por primera vez a una mujer en la presidencia de la república. El día 2 de junio se llevaron a cabo las llamadas elecciones más grandes en la historia de nuestro país y ya tenemos una ganadora. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la encargada de la presidencia para el periodo 2024-2030. A la fecha de grabación de este video aún no recibe su constancia como presidente electa, pero solo es cuestión de tiempo para que la reciba y, eventualmente, el día 1 de octubre inicie su periodo presidencial. El triunfo de la doctora Sheinbaum es la culminación de una larga lucha de las mujeres por el acceso a la equidad de género dentro de la política mexicana. Y aquí te cuento un pequeño resumen de esta lucha a lo largo del tiempo. Vamos con el dato. Las constituciones de 1824 y de 1857 establecían que el ciudadano, ciudadano varón, acudían a emitir su voto. Pero este voto no lo hacían directamente por algún candidato, sino que lo hacían por un elector. Elector que representaba a una cierta cantidad de habitantes y este asistía a una junta o a un colegio para finalmente emitir su voto a nombre de ese número de personas que representaba. Para el año de 1911 se modificó un poco la constitución, de tal forma que los varones casados de 18 años o solteros de 21 pudieran votar, pero con las siguientes características. Un modo honesto de vivir, saber leer y escribir y poseer algún tipo de bienes. Estos escogían un elector que representaba a 500 ciudadanos. Y este elector era quien finalmente emitía su voto por el candidato que representaba a esa mayoría que lo había nombrado. Ya en el siglo XX, el 3 de julio de 1955, durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, las mujeres tuvieron acceso a emitir su voto durante esta administración. Casi tres décadas después, estamos hablando de 1982, Una mujer por primera vez es candidata a la presidencia. Son ocho las mujeres que han intentado llegar a la presidencia en esta, como mencionaba, larga lucha por el acceso a la equidad política de género. En el año de 1982, la primera mujer candidata fue Rosario Ibarra de Piedra, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La segunda, en 1994, Cecilia Soto, por el Partido del Trabajo. La tercera, también en 1994, Marcela Lombardo, por el Partido Popular Socialista. La número cuatro, Patricia Mercado, en el año 2006, por el entonces existente Partido Alternativa Social. En el número cinco, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN en el año 2012. Número seis, Margarita Zavala, candidata independiente que 45 días antes de la elección renunció a su candidatura. En el número siete, ya en este 2024, Xochitl Galvez, candidata de la alianza formada por los partidos PRI, PAN y PRD. En el número ocho, y la primera mujer que será presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, del partido Movimiento Regeneración Nacional o Morena. Como te puedes dar cuenta, ha sido una lucha constante a través de los años y, a pesar de que nuestro país tiene dos siglos como una república, en los últimos 70 es que se ha dado acceso a la mujer a posiciones políticas. Enhorabuena a la doctora Sheinbaum, enhorabuena a los electores mexicanos y esperemos que este próximo sexenio responda a todos los intereses de quienes votaron por ella. Ahí tienes entonces otro dato de la historia de México. No te olvides de seguirme en las distintas plataformas para que sigamos aprendiendo juntos historia. Hasta la próxima. ¡Gracias!